El mural surgió por la inquietud de plasmar específicamente en este edificio que es uno de los más modernos y sobre todo que están utilizando todo lo que es lo último en tecnología para análisis de casos y desarrollo, etc. Entonces era plasmar en el muro lo que sería hacia dónde vamos, cuál va a ser el futuro, qué es lo que nos espera pero como aportación de las cuatro carreras a través del aprendizaje, investigación y desarrollo que se da en las cuatro carreras para llevarlo a cabo. Entonces este mural es conceptual, utiliza elementos actuales también que es el acero, lo estamos adhiriendo pero lo importante era mostrar lo que sería el legado de la historia, que se viera la historia, ahí sería nuestra cápsula del tiempo y ahí encontramos todo lo relacionado con la partida doble, el Luca Pacioli, el Abaco, etc. Después la imagen de la huella porque es la tecnología que ya estamos actualmente pero que a través, no sabemos qué nos espera a través de esas cuatro carreras, el aprendizaje y lo que se está llevando a cabo aquí, nos va a llevar definitivamente al futuro porque bueno, el infinito y no sabemos qué haya más, pero hacia allá vamos con todos los estudios, investigaciones, etc.